El itinerario de la carrera para el sábado 20 estaremos largando la categoría junior desde el kilómetro 215 de ruta 26 allí más o menos en el tramo de Valle de En, por allí luego 20 minutos después, eso sería 14 horas estimadamente 20 minutos después estará largando la categoría elite un poquito más arriba, el kilómetro 227 del empalme de tambores más o menos por allí y bueno, el recorrido viene a ser por ruta 26 tomando allí la rotonda de la plaqueta, ingresando por avenida Jorge Valle y luego ingresando en avenida Uribe y finalizando aquí en las puertas del Polideportivo como ya pedimos y volvemos a reiterar dejar la vía libre el sábado, no dejar vehículos sobre la calle sobre ese lado de la avenida porque interfiere con el circuito y la seguridad de quienes van a participar El día domingo será la largada hasta la ciudad de Rivera allí desde el frente de la Intendencia se estará haciendo las firmas de cada ciclista que estará compitiendo 8 y 30 se saldrá hacia la ruta a tren controlado con la dirección de tránsito allí abriendo el camino y luego en la ruta, en el kilómetro 361 de la ruta se retoma la vuelta y allí se retoma nuevo por ruta 5 rumbo a Rivera para finalizar allí en lo que sería la comisaría de la entrada de Rivera con los compañeros de las federaciones de Rivera allí de Leandro y todo el equipo de la federación que estarán controlando y asegurando la llegada de los ciclistas Los clubes que tenemos participando este año es el Club Cerro Largo, el Club Armonía de Río Negro tenemos el Atlético Sarandí de Colonia el Alas Rojas de Canelones el Ateneo de Periápolis, Maldonado el Club Ciclista Audax de Flores luego tenemos los Club Ciclistas Los Magos de Maldonado que son club ciclistas nuevos que están corriendo la Clásica del Norte, que no han venido Matadero de Pando, Club Ciclista de Minas, La Valleja Los Rodríguez también estarán participando el San Antonio de Florida el Náutico de Boca de Cufré también estará el Paisandulil y Artigas que se estarán presentando en esta Clásica del Norte para ellos nuevos y la Crono Nacional que es muy importante para todos los ciclistas que allí se definirá el campeón también tenemos otros clubes el Douglas Guise de Colonia Dolores, la Luz de Artiga el Libertad de Salto el Olimpia de Melo el Unión de 33 y bueno, de aquí de Tacuarembó hay un par de ciclistas libres que se estarán probando la gurizada allí de Los Charrugas y tantos otros gurises que van a apoyar y estarán probándose en lo que es la Crono Nacional que para ellos, para algunos es algo nuevo y bueno, desde ya anunciarles también se estará dando una placa de reconocimiento a Daniel López Moroy en sus 50 años como relator y los 16 años como relator en ciclismo nacional y bueno, nada agradecerles a todos a todos los medios nuevamente a la autoridad departamental intendencia, caminera, policía todos los que hacen posible que esto se realice a la Federación Uruguaya que este año nos dio una gran mano y un apoyo fundamental para que esto sea más grande de lo que fue el año pasado ¿verdad? y bueno, pedirle a la población la seguridad velar por la seguridad de los ciclistas no atravesarse en los circuitos aquellos que estén mirando sobre la acera por favor no bajar al circuito cuando vienen los ciclistas en las llegadas fundamentalmente que a veces la gente se emociona por ver quién es el que viene primero y aguantarse un poquito del otro lado de la valla ¿verdad? entre todos nos tenemos que cuidar